¿Qué tal, Runeterricolas? Este es The Gamehunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy traemos algo especialísimo. Estoy acompañado del gran NES de Helio y NES Gameplay. ¿Cómo estás, hermano mío? Un abrazo grande para el día. Bien, bien, junta. Un abrazo, hombre. Y qué placer, qué orgullo estar acá en este canal. Con una colaboración que, como dijimos en mi canal, veníamos postergando, pero ya se tenía que dar. Ya se tenía que dar alguna vez los dos trabajando en equipo en este grandioso videojuego. Gracias por la invitación, junta. A ti, hermano. La verdad es que tenemos un episodio muy entretenido para ustedes. Vamos a jugar el laboratorio cooperativo. No tengo idea cómo nos va a ir. De hecho, si quieren saber cómo nos fue la primera batalla, vayan al canal de Helio y NES. Voy a poner el link en la descripción de este video. Ellos hacen unos videos increíbles de League of Legends, de lore, pero brutal. No pierdan tiempo. Bueno, primero vean el video completo y después se van al canal de Helio y NES y lo disfrutan. Así que se están preparados. Yo creo que vámonos de inmediato a la arena con nuestra batalla. ¿Te parece? De una. Yo quiero ya saber a ver cómo nos terminan. Y ven esta aventura porque está buenísimo. ¡Vámonos! Bueno, nuestra revancha, junta. Nuestra revancha después de ese 30-0 que nos marcaron. Nos reventaron. Así que esta es la posibilidad que tenemos de poder tener un poquito de alegría acá. A ver si podemos hacer algo contra nosotros. ¿Qué te pareció? ¿Qué campeones tiene, amigo mío? Uy, ahí más o menos. A ver, Thresh, Riven y Lissing. Lissing. Ah, mire, ¿sabes qué noté ahorita? Que no solo uno pide el campeón, sino como la región, ¿no? Eso es lo complicado. Que ahorita, por ejemplo, quedan solo Demacia por elegir a Shyvana y a mí solo Targón. Yo creo que por región yo debería ir con Thresh, porque Islas tiene mucha curación. Y de pronto si yo tengo hechizos... Ok, podemos hacer eso. También tenemos el combo de Targón con... Ah, no, tengo Demacia. Tengo Demacia y Freljord. ¿Qué va a elegir? ¿Va a elegir a Thresh? Ya elegí a Thresh. Yo me voy defensivo. Yo me voy defensivo. Tengo Garen, Shyvana y Brown. A ver, ninguno me molesta. Garen, de pronto. O el Brown también está bueno, ¿eh? Garen, Garen ya fue. No, no alcance. Mira que está bien. Garen, Garen ya fue. Está todo malo. Está bien, está bien, porque tú eres bastante ofensivo y yo soy bastante defensivo. En este caso, mira, a ver, tu mano me gusta todo, excepto Garen y Citria. Porque ya vimos que vamos a necesitar cosas de juego temprano. Y si te fijas en mi mano, yo tengo a Thresh, que me parece que sobra, pero tengo las reliquias embrujadas que nos va a servir. Por ejemplo, si nos vuelve a pasar lo de ahorita, de que hay muchos, creo que va a estar bueno, ¿eh? Pero creo que no me va a dejar a Thresh, ¿eh? Mira, ojo que Thresh igual puede servirnos porque tenemos muchas unidades que van a morir. Sí, sí, sí. Entonces, yo me dejo Thresh, pero tú quítate Garen y Citria, ¿eh? A ver. Ah, ya lo saqué, ya. Sí, me saqué Garen y Citria. Me parece bien este comienzo. Tenemos además un gran guardia. ¡Uy, papá! Nos salió el herrero bélico. Quiero que viene, pero de perilla. Esto va a ser Demacia Noxus, ¿eh? Demacia contra Noxus, guerreros codo a codo, élite contra Anta. Esto está interesante. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Esto es interesante. A ver, ¿qué carta te puede servir a ti? ¿Te puedo pasar el...? ¿Tienes carta de turno 2 o no? No, no. O sea, no la forzaría. Me parece que lo mejor... A ver, el turno 2 es defensivo. El herrero te puedo pasar. El herrero. Pásame el herrero de una y lo juego, ¿eh? Creo que me alcanza hasta para hechizo. Más encima nos dio dos de manás de hechizo, así que... Ahora la pregunta es, ¿ponemos presión o aguantamos nomás? No, yo digo que... No sé. No, yo digo que atacar, ¿eh? Yo digo que atacar, ¿eh? Tal vez estoy un poco alocado. Tal vez estoy un poco alocado, pero me suena atacar. ¿Qué cartas tienes tú? Sí, bueno, Citria... No, mentiras. Aunque, a ver, es que yo tengo el Festinatros, ¿no? Para cuando ella nos ataque. Pero es que, a ver, ¿con qué motivo aguantamos la Citria? Porque lo único que el Vanguardia le podría dar más uno, más uno, pero igual queda 3-3. Tampoco es que Citria vaya a ser fundamental. No, no va a cambiar. No va a cambiar nada. Él nos va a bloquear. ¿La vamos a tirar? Él nos va a bloquear, ¿no? Damos por hecho que él nos va a bloquear. Sí, entonces hagámosle, hagámosle y... Ah, sin miedo. Por demasio. Por demasio. Por demasio. Lo salvamos de uno de daño, porque igual iba a venir. Si o si venía ese uno de daño. Creo que, creo que... Oh, robo otro 3, ¿eh? Qué tristeza. Mira, mira, mira. Eso lo puedo evitar con el Festinatros, ¿eh? Eso lo puedo evitar con el Festinatros, ¿eh? Para que se gaste el ataque. Creo que voy con el herrero, ¿eh? Me gusta la jugada del herrero, para que a ti ya te quede el herrero puesto, ¿eh? Me parece. Debo para arriba para eso. Ahí está. De acuerdo. 100%. Mira que yo no tengo stickers. ¿Dónde están mis stickers? O sea, tengo... Tengo... Es puro... Mira lo que tengo. No los alisteo. No, no los alisteo. Yo tomo el hombrito ahí. Sí, 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 sí. Ese me encanta, sí me encanta. Bueno, aceptemos. A ver, gente, a ver con qué nos va. Yo creo que no le defendemos, ¿eh? No me interesa. Aunque, aunque si uso el festín ya, puedo defenderle a la 3-2, ¿eh? No curamos. O sea, si hago esto, le puedo defender a ella, ¿eh? Y no nos pega nada. Creo que es lo mejor. Me parece. Vamos. Es más, no solo le defiendo. Creo que la puedo matar, ¿eh? Si le doy más 2, más 2 esta ronda al herrero. ¿Qué dices? Y no es tan malo porque el... Es que si se le doy a la araña, la araña muere. Me hago entender y quiero conservar esta 1-1. Ahorita nos hizo mucha falta. Sí, defiéndolo, ponele. Pone el top-2. Vamos, que el herrero se gane, se gane los frijoles, hermano. Ahí. La estamos jugando re bien, ¿eh? Voy a poner en mi canal. Jugamos, trolleamos en mi canal. Bueno, ¿qué te doy? Espera, espera que tú tienes turno. 1, 2, 3, na, na, na. Le reújo 1 en coste. A ver, te voy a dar a 3 solo para que se reduzca el coste del 3, ¿eh? Y lo puedo usar antes. Empecemos a jugar con 3. De un lado para otro. Voy a poner trolleo en mi canal, pero con Junta estamos calculando lo que no está escrito, ¿eh? Estamos todos pro. Mira, de hecho te puedo pasar a 3 de vuelta. Y cuesta uno menos, sí. Sí, toma, toma, te lo regalo. Nadie quiere a 3. Se lo pasan como la... A ver, podemos pegar al tiro con esto. Está bueno, está bueno pegar. Sí, 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 sí. Sí, bueno. ¿También me da algo de daño? A ver. Mira, ya hicimos más daño que en toda la partida. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Ya hicimos más daño que en toda la partida. No, pero es que creo que elegimos mal, ¿eh? Tampoco fue culpa de esa. Y nos dieron malas cartas, ¿eh? O sea, aparte que elegimos mal. Nos dieron malas cartas. Ah, bueno. Ah, y mira que... Vea, vea, vea. Suena es más suave que Darius, ¿eh? Me parece que Darius es más agresivo, güey. Un 10-6, o sea. Por favor. Es que tenemos que pararlo porque si no nos va a reventar. Ok. A ver, lo bueno es que él va a invocar algo. Y eso nos va a dar a nuestro turno. Bueno. ¿Qué tienes? A ver, sí o sí tenemos que bajar algo. A ver, yo bajaría la reliquia, ¿sí? Porque cubren todo. Lo malo es que Swain nos pasa derecho por el temible. Entonces, no puedo hacer eso. Creo que... Yo creo que voy Trish. Y tengo esta barrera para Swain. Y ya con lo demás, pues, bloqueamos ahí. Ahí miramos cómo bloqueamos. ¿Qué dices? Y ya vamos con Trish. Trish va a ir 3. Ok. Para bloquear. Me alcanzaría para este y las de 0. Vamos, vamos, vamos. Bueno. Sí me ha, sí me ha. Sí me ha el éxito. Pero... Un poquito de miedo ahora. A ver, a ver. Estos son ráfagas y no pasan antes. Ahorita las pongo. No, no, no. Pero esta parte ya está muy mucho mejor, ¿eh? Yo creo que voy con... A ver, puedo ir con este señor que le va a dar más 3 más 3 cuando muera uno. O puedo ir con este que invoca otro. ¿Le puedo dar barrera también a 3? 3... No, la barrera esa sí fijo, ¿eh? Barrera y lo de darte una carta yo ahorita te doy una. De pronto te doy... ¿Tú eres atacando? Sí, de pronto te doy los espíritus. Bueno, estos son muy defensivos. O de pronto te doy la caja, ¿eh? Para que tengamos otro 3 y ya te queda ahí un poquito más barata. También es bueno. Bueno, yo creo que voy con este. Yo creo que voy con este porque creo que vamos a poder intercambiar. Bueno, entonces, 3 acá. Vamos a darle barrera al 3 para que no nos lo viera. Chao con el arañita. Muchas gracias, arañita. Yo creo que estoy aquí. La arañita muere. Este mata acá. No sé si sacrificamos el herrero. Yo no quisiera, ¿eh? Me gusta el herrero. Porque mira, me gusta el herrero, pero el herrero... El herrero puede bloquear quizá al aspirante trifariano y ponemos al vigilante para que mate a la saboteadora. También nos quedaría con... Nos quedaría por lo menos vivo. Es verdad, es verdad. A ver, y acá se nos da bien, ¿eh? Es lo que tú dices, ¿no? Sacrificamos al herrero, pero... La bestia va a subir de nivel. Va a caer en 3-3 y va a matar también al medio de agosto. Y lo bueno es que va a evolucionar el 3, ¿eh? Mira, mira, mira. Evoluciona para que cuando tú atacas con él... Creo que es así, creo que es así. Esta la está mugando bien, ¿eh? Esta es proble... Este ya es para hacer clickbait en el tema ya. ¿Cómo jugar y ganar el de esa? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. En esta sí estamos pros. ¿Te imaginas que no estuviera grabando? Sería graciosísimo, ¿eh? Qué jugada la que... No sé si graciosísima es la palabra, pero... Pero... Mira lo bonito. Tenemos barrera. Le puedo dar barrera a Tresh. Vale, yo te doy la caja, ¿eh? Es lo mejor. Te voy a dar la caja, que es lo mejor que tengo. Y ya pasó, ¿eh? Y vamos a tu turno. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Noxus, aguántese, compadre. Vamos, 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 vamos. Vale, entonces yo puedo atacar y voy a atacar de inmediato con Tresh. Tú vas a agarrar acá. Y creo que vas a sacar un Garen. Vas a sacar un Garen. Sí, vas a sacar un Garen. Debería sacar un Garen. Sí, está buena la barrera, ¿eh? Está buena la barrera. Me gusta, me gusta. Le da una carta a tu mano. Creo que... A ver, yo tengo entendido que la habilidad de Tresh se reinicia, ¿eh? O sea, si se nos muere ese Tresh, creo que el otro vuelve a hacer otra vez lo mismo, ¿no es? Sí. Cuando ataco por primera vez en esta partida es como de esa unidad. Yo creo que es así, ¿eh? Para mí es así. Sí, pero esa caja me gusta. Porque como baja tantas unidades trifarianas que viene al máximo 2-3 de bien. Claro, claro. De pronto no sirve más la caja. Nos viene súper bien la caja. Bueno, Garen. Uf, excelente. Excelente, excelente. Uy, tenemos el juicio, acuérdate. Tenemos a Garen en el juego y ya tenemos juicio. Lo mejor, lo mejor es que el vanguardia... Ah, pero no te dieron para que me pases uno. Uh, mira, él ya está apretado, ¿eh? ¿Ahora quién es el que está apretado, eh? ¿Ahora quién no sufre? ¿Es el que está apretado? Vamos, vamos, vamos. Yo creo que... A ver. Mira, una cosa que podemos hacer es no bajar nada más. Dame, dame, dame vanguardia. Dame la vanguardia. Dame el vanguardia y yo lo bajo, ¿eh? Sí, sí, dame el vanguardia. Dice, doy una carta a tu pareja y le doy más dos, más dos. Y vamos a... Ah, lo malo es que yo tendría alianza. No, no me sirve a mí. No, no, no. ¿Te puedo pasar la caja de nuevo? ¿Y ponemos la caja de nuevo? No, no, no. Espera, espera. A ver, yo digo que me des el vanguardia y yo después te lo devuelvo. Para que tú lo actives. Pero es para que el buffo no se pierda. Porque si le das el más dos, más dos a la caja es como malo. No nos sirve. Pero mira, ¿sabes lo bueno? Es que si guardamos el maná, en el próximo turno, en defensa, podemos ocupar a Garen con el juicio, compadre. Ah, pero yo soy turno de defensa, ¿eh? Ok. Porque vamos a tener el ocho. Ah, que te diría el pasado juicio, entonces. No, no, no importa. No importa. No creo que estemos tan mal, ¿eh? Porque yo igual tengo las reliquias y esto. No, ya puedes pasar, ¿eh? Ya puedes pasar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Está bien, está bien. Estamos bien, estamos bien. Mira, aparte de este, yo te lo voy a volver. Ay, esto es bueno, ¿eh? Mira, mira, me salió el barquerito. Entonces, bueno, bueno, yo digo que, a ver, yo este te lo voy a pasar a ti. ¿Qué me va a pasar? Cuénteme. ¿Qué me dirás? A ver. Yo te voy a pasar, obviamente, el vanguardia, ¿no? Porque ese es el que tú vas a poner. Sí, sí, sí. Vanguardia lo pongo, le subimos las estadísticas. Eh, doy un... Doy más dos, más dos. Ahorita, sí, ahorita. Yo te voy a pasar el vanguardia, creo que se le... Ah, no, dieron mana de hechizo, ¿eh? Eso es bueno. No sé, a ver, acá te pregunto. Barquero no está mal. ¿Por qué comienza a drenar, pero me gasta todo el mana? En cambio... Bueno, igual es que tampoco es que tenga tanto, ¿eh? Yo creo que igual voy con este primero. No, con el barquero. Y si pone... Ah, claro, pone el barquero. Barquero es mejor primero, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué hace? Que ya cada intercambio creo que nos sirve. No, esto hacemos bien, Junta. Elegimos bien, hicimos buena combinación. Me gusta, me gusta. Uh, bueno, eso ahí. Ok, ok. A ver, lo bueno es que aquí hay que bloquear al general. Aquí perdemos un espíritu. Aquí perdemos un espíritu, pero yo puedo ir con este. Porque para aprovechar mejor los espíritus después cuando tengamos mesa más vacía. Me gusta, me gusta. A ver, creo cuatro barbadas hambrientas. No. Eso es malo, ¿eh? Porque ya, este se nos murió. Bueno, pero... En el peor de los casos, creo que voy con los espíritus. Si nos matan a este en banca, que no pueda bloquear. Porque este es uno de los que... Igual con Garen bloqueo, ¿eh? A ver. A ver, le paso igual con Garen bloqueo. Mira, Garen para Misaka, que tiene regeneración. Ok, estamos bien. Tenemos el aristócrata para... Mira, tiene cuatro barbadas. Nos puede matar... Ay, no, el Garen no podemos sacrificarlo, ¿eh? Por las barbadas. ¿Las barbadas las puedes con uno? No, no, no creo, no creo. Uy, estoy confundido. Bueno, a este le doy más dos. Este por acá para que lo mate. A este por acá. Y yo creo que nos entra en cuatro, ¿eh? No me interesa. Yo dejo a mí, a... Si Thresh bloquea a la balista, nos ayuda más. Porque si la volamos. Es verdad. Es verdad. Esa la razón. Pongámosle... Pongámosle esto acá para que muera, ¿eh? Me gusta. Sí. A ver, ahora las barbadas le cuestan cero, ¿eh? Dios mío. Bien, 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 bien. Esto es muy bueno. Porque ambos vamos a poder atacar. Garen, creo que la idea perfecta es el único campeón que hace que tú y yo podamos atacar ambos. Exactamente. Esto no me ayuda muchísimo. Y ahora podemos atacar, pero con todo. Claro, ahorita podemos atacar con todo, ¿eh? Y tú ya tienes el fin de la ronda. Vamos contigo. Tú eres turno de ataque. A ver, ¿qué te parece si ponemos... Para mí, Vanguardia. Vanguardia, que sí subimos todo. Sí, sí, sí. Por demacia. No, y que Noxus... Noxus no tiene áreas, ¿eh? O sea, ahí está bueno. Noxus invoca uno, mira. Y ya, se gastó el turno. Bien, bien, bien. Aquí lo que le podemos poner... Le vamos a barrer a Tresh. Tresh agarra al duelista. Y ya, y derecho, ¿eh? Y ganamos. Y ganamos. Y yo creo que estamos... Creo que estamos bien ahí. Creo que ganamos, ¿eh? Te pertenece... Ay, no, queda en uno. ¡Uy, estamos en uno! ¡No! Espérate. ¿Doy tu mano a tu pareja? No, no, no. No es nada, no es nada. O sea, no es daño. No, tienes que golpear, ¿eh? Y ya... Yo ahorita ataco. ¿Qué? Estoy viendo si es que hay algo más. ¿Qué te doy? Estoy viendo qué cartas darte, pues. Tengo el juicio. La caja de Tresh... A ver, es que si no se nos muere Garen, que no se nos murió, yo creo que igual y atacó. Entonces, pásame lo que quieras, ¿eh? Tipo, puede ser la caja... No importa. Yo creo que a Tresh... Yo creo que a Tresh lo pueden matar ahora con lo de... Con la barbada. Pero no tiene mana, ¿o sí? No, no tiene mana. El segazo, todo el mana. No, ahora, pero... En el que viene. Bueno, perfecto, perfecto. Perfecto, acá se gana, ¿eh? Acá se gana, ojito. Ojo que tenemos juicio. Ojo que tenemos juicio. Acá se gana, ¿eh, gente? Uh... Vea, 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 vea. Me quieres unir. ¿Qué pase y atacamos de vuelta, no? Se está pegando a la araña. ¿Qué pasen cinco de daño? Ah, ganamos. Tenemos preparar. ¿Ganamos? No, no, ya ganamos. Es el lambarro con lo de la araña. Mira, mira, mira. Porque tenemos barquero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién te conoce, Noxus? Ahí está. Noxus es un chiste, papá. Súper fácil. Dios mío, cómo trolleamos en mi canal. Y, como en el tuyo, nuestras mentes se unieron. Pero, o sea, no, no, no. Es que, a ver, a ver, a ver. Hubo varias cosas ahorita para excusarnos. Si vieron ya, si no han visto lo que nos hizo Noxus en mi canal, gente, les recomiendo que lo hagan. Porque nos hicieron puré de papá. O sea, mal, 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 mal. Horrible. Pero, yo creo que es que ahorita también nos dieron malas cartas. Yo elegí Targon y me dieron cosas muy malas. Y tú fuiste por demacia, pero ni comparación a esta vez, ¿eh? No te dieron Elite, te dieron, qué sé yo, un par de dragóncitos re inútiles o bólogos. No, no, no. Fue malo, fue malo, gente. Esta vez. Además, no la pensamos. La primera fue como muy experimento. Pero creo que es súper bueno y valioso para la gente que lo ve. Porque jugamos, el primer laboratorio es súper rookie, noobie, no teníamos ideas. Agarramos cualquier cosa, pero con trabajo en equipo, chicos, todo se puede lograr. Exactamente. Yo creo que ya el aprendizaje que después de la primera vez que nos hicieron papilla, ya el aprendizaje esta vez fue excelente. Y mira, creo que no nos equivocamos en nada. Nos pasamos las cartas que eran. Literal, quedamos como 29 de vida. Solo debíamos pegar ahí a lo último y ya ganamos. Junta, un placer, hombre. Un placer haber colaborado y ojalá se vengan más, ¿eh? Se vengan más proyecticos así. Exacto. Muchas gracias a Ness de Helioness Gameplay. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en el canal. Un gusto nuevamente a toda la gente. Vayan a seguir su canal. Voy a poner todo en la descripción de este video. Su YouTube, su Twitter, todas las cosas. Síganlo. Tiene un contenido tremendo. Él y su hermano. Así que un abrazo gigante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Hasta la próxima. Chau, Lidia, chicos. Exacto. Nos vemos. Chau, Lidia, chicos.